¿Cuánto vale vivir en la ciudad de Fort Lauderdale aquí en el estado de la Florida de una manera cómoda, modesta y sencilla? Acompáñenme en este vídeo y vamos a ver seis factores determinantes para saber cuánto vale vivir en la ciudad de Fort Lauderdale. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás pensando venir a vivir en el sur de la Florida? ¿Es primera vez que quieres venir a vivir aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y el sur de la Florida es lo que te ha llamado la atención? Pues cuando pensamos en el sur de la Florida estamos pensando quizás en la ciudad de Miami, eso es como primera opción pero como segunda opción tenemos una ciudad también hermosa que se llama la ciudad de Fort Lauderdale un poquito al norte de estos seis factores importantes que dimos al principio de este vídeo vamos a mencionar por ejemplo la vivienda como factor número uno nos va a consumir el 50% de nuestras ganancias más o menos después las utilidades de este que nos va a consumir acerca del 8% de nuestras ganancias la comida, la alimentación nos va a quitar un 10% de nuestras ganancias la transportación nos va a quitar un 15% de nuestras ganancias el seguro médico algo tan importante donde quiera que vivamos este nos va a consumir un 9% de nuestras ganancias lo que es ropa y lo que es entretenimiento nos va a consumir un 8% de nuestras ganancias gracias El salario mínimo para aquellos empleados que ganan propina es de 5 dólares y 54 centavos por hora. Son empleados de restaurantes y este tipo de negocios. Entonces podríamos decir que en un día de 8 horas trabajadas, la persona ganaría 68 dólares con 48 centavos. Y un sueldo semanal serían de 342 dólares con 40 centavos. Entonces podríamos decir que una persona trabajando con el salario mínimo en un mes ganaría 1,369 dólares con 60 centavos. En Estados Unidos de Norteamérica hay 5 clases sociales diferentes. ¿En qué consiste esto? Son las clases sociales baja, está la clase social media baja, está la clase social media media, está la clase social media alta y está la clase social alta. ¿En qué se diferencian? La clase social baja son aquellos empleados que ganan de 1,369 dólares con 60 centavos, que es el salario mínimo que estábamos hablando, a unos 2,000 dólares o quizás algo más mensual. Que estos serían 16,000 dólares 435 anuales a unos 24,000 dólares anuales más o menos. La clase media baja vendría entonces de estos 2,000 y algo que son 24,000 dólares anuales a unos 4,155 dólares más o menos mensuales, que serían unos 50,000 dólares anuales. Ahora la clase media 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 vendrían de los 50,000 dólares anuales a 100,000 dólares anuales, más o menos. Ahora la clase media alta vendría entonces de los 100,000 dólares anuales a los 350,000 dólares anuales. Y la clase alta entonces vendría de los 350,000 dólares anuales a una cifra de 6 ceros, que serían más de 6 millones, 10 o 15 millones o quizás una cifra sin límite, no lo podríamos saber. Lo que sí sé es que esta clase alta es únicamente el 2% de la sociedad aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora teniendo esto como base, vayamos al principio del video y enfoquémonos en este primer rublo que vimos, que es la vivienda. La vivienda nos está consumiendo el 50% de nuestro salario más o menos. Ahora si estamos allí en estas dos primeras clases sociales, que es la clase social baja y la clase social media baja. Si tú estás llegando por primera vez aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, quizás caigas en una de estas dos clases sociales. Ahora el arriendo, tú vas a querer vivir en un apartamento modesto, un apartamento cómodo. ¿Qué es comodidad? Es tener un cuarto, es tener un baño, una sala comedor, una cocina. Ojalá pudiésemos tener el laundry dentro del apartamento. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hacer para buscar esta renta? Bueno, hay varias formas. Tú puedes ir personalmente, hacer un recorrido por la ciudad a ver en dónde te gusta y averiguar precios. A otra forma, y la más fácil, la más económica, la que todo el mundo, la mayoría de todo el mundo va, es a los websites. Hay diferentes websites en los que tú puedes conseguir un apartamento, puedes conseguir una renta. Hay varios websites, pero yo te saqué los cinco primeros, los más conocidos, los que la gente más usa y donde tú puedes llegar allí y conseguir una renta fácil. ¿Cuáles son estos? Son www.forrent.com, por ejemplo, está www.apartments.com, está www.hotpads.com, está www.rent.com, y uno de los más usados es www.silo.com. Entonces yo, por ejemplo, no voy a adquirir un apartamento de lo más, de lo más barato. Voy a tratar de conseguir por lo menos un apartamento un poquito más costoso de 800 o 900 dólares si quiero vivir en un área buena, aquí en la ciudad de Fort Lauderdale. Entonces pongamos como base un apartamento de 1.200 dólares, empezando para vivir. Ahora vamos a ver el segundo factor para tener en cuenta y poder tener una vida modesta, y este es las utilidades. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades son todos los servicios que nosotros necesitamos para vivir. En ello está el agua, está la electricidad, está la televisión y el internet, y está el celular, las comunicaciones. Afortunadamente, en la gran mayoría de apartamentos que rentamos aquí en el estado de la Florida, el agua está incluida en la renta. No tenemos que pagar por este servicio. Pero entonces hablemos de la electricidad. En la electricidad vamos a sacar un laberaje. ¿Por qué un laberaje? Porque hay épocas en el año que algunas son más frías y las otras son más calientes. Y en la temporada en que la época está bien caliente es cuando el aire acondicionado trabaja más. Por ende, este servicio va a llegar más caro en esta época. Entonces saquemos un laberaje de más o menos de 75 dólares a unos 120, 130 dólares mensuales, que es lo que llegaría el bill de electricidad. Y pongamos un laberaje de 90 dólares mensuales por este servicio. Ahora hablemos de televisión e internet. Hay varias compañías que ofrecen este servicio. Pero haciendo una investigación, vi que lo más barato para pagar este servicio de televisión e internet son 80 dólares aquí en el estado de la Florida. Entonces vamos a usar esta cifra. 80 dólares por televisión e internet. Y por último vamos a hablar de las comunicaciones. Y para hablar de este rublo vamos a usar, por ejemplo, la telefonía móvil, que es lo que todos usamos hoy por hoy. Un pago promedio por este servicio es de 40 dólares al mes, que es para tener un servicio de llamadas sin límite y quizás unos 10 GB de internet en nuestro teléfono. Vamos a mencionar el tercer factor y para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué es más importante? Porque en la ciudad de Fort Lauderdale o en cualquier lugar del mundo, ¿quién puede vivir sin la alimentación? En la ciudad de Fort Lauderdale hay diferentes tiendas para que tú vayas y hagas un mercado. Pero hay dos tiendas principales de las cuales la gente es la que más visita. Se llama el Publix y la otra se llama el Walmart. Pero vamos a estar visitando la más económica. Y si hablamos de ahorrar, hablemos de esta tienda, de Walmart. Entonces vamos a ir a Walmart y vamos a hacer una compra de alimentos no procesados para preparar en casa para una sola persona y para una sola semana. Y dependiendo de esto, vamos a hacer el cálculo de cuánto se podría gastar en un mes de alimentos no procesados para cocinar en casa. Recuerde que los alimentos no procesados no pagamos impuestos aquí. Se pagan impuestos únicamente en comidas calientes. Igual que si yo voy a un restaurante y me compro un almuerzo o una cena, esta como ya está procesada, ya está lista para comer, en esta voy a pagar impuestos. Entonces acompáñame a Walmart y hacemos un mercado a ver cuánto nos cuesta. Bananos, vamos a empezar con bananos, 56 centavos la libra, un ramillete de estos o una libra de estos. Vamos a llevar uno de estos. Luego miremos las manzanas. Vemos que las manzanas valen 2 dólares con 77 centavos un paquete de estos. Entonces vamos a llevar un paquete de estos de manzanas. Mangos a 98 centavos cada uno, cada uno de estos mangos. Bueno, la fruta es buena, voy a llevarme 4 de estos. Ahora vemos que está a 48 centavos la unidad de pepino, empezando con los vegetales. Entonces para una sola persona vamos a llevar 2 de estos. También aquí en la gestión de vegetales vemos que el cilantro vale 78 centavos un ramillético de estos. Vamos a echar esto al carrito, 78 centavos el ramillete. Cebolla verde, 50 centavos la unidad, 50 centavos un ramillete de estos. Vamos de igual manera a coger un pimentón verde de estos que vale 72 centavos la unidad de un pimentón verde. Lleguémonos uno de estos. Vamos a llevarnos solo una cebolla de este. Recordemos que es para una sola persona en una semana. Esta cebolla vale 98 centavos. Vamos a llevar este lechuga, 1.48 un paquetito de estos. Vamos a llevarnos solo. Unas papitas vale 2 dólares con 97 centavos. Vamos a cogernos un paquete de estos de papas. Tomates, 98 centavos la libra. Vamos a llevarnos para una sola persona, vamos a llevarnos unos 3, unos 4 tomáticos de estos. Limones, 28 centavos la unidad. Vamos a llevarnos solo dos limones de estos. Ahora vamos a llevar la zanahoria, 1.96 vale un paquetito de zanahoria. Vamos a llevar zanahoria para una sola persona. Esta es suficiente. Como vianda o carbohidratos, vamos a coger dos paquetes de yuca de este tamaño que valen 1 dólar con 24 centavos. Vamos a coger dos de estos. Ahora nos falta el jugo de naranja para nuestros desayunos. 3.58 vale este que es el que yo regularmente cojo, que es el que tiene este que es el que tiene High Pop. Para mí es un jugo muy rico, muy bueno y vale 3.58 el tarrito. Lleguémonos este. Pensando en pan, vamos a llevarnos este que vale 1.98, es un paquete de 6 panes integrales. Yo creo que estos, bueno, llevemos uno de estos. Leche, vamos a coger medio galón de estos que valen 2 dólares con 45 centavos, medio galón. Vamos a llevar. Bueno, aquí tenemos buena variedad de huevos de diferentes precios. Recuerden que cada uno con su gusto gasta lo que quiere, pero normalmente los que yo me llevo de todos estos precios, aquí tenemos precios también baratos de 1 dólar con 74, 1 dólar con 21, pero yo me voy a llevar una caja de huevos de estas de 2 dólares con 48 centavos. Sal. Necesitamos sal, 48 centavos vale un tarro de estos de sal. Vamos a llevar una sal iodizada de estas. El aceite nos vamos a llevar un frasquito de estos de 3 dólares con 48 centavos, un aceite, para poder cocinar. Arroz vamos a llevar de, tenemos precios de 1.24, una bolsa pequeña de estas, y hay una bolsa más grandisita que vale 2 dólares con 48 centavos, yo creo que uno de estas es suficiente. Igual si queremos comer frijoles, vamos a llevarnos una bolsita de estas de 1 dólar con 14 centavos, una bolsita de frijoles de estas. Y vamos a coger una lenteja de estas de 98 centavos, la unidad, un paquetico de estos, vamos a llevarnos. Un paquete de garbanzos, vale 1 dólar con 13 centavos, llevémonos un paquete de estos. Vamos a llevarnos una salsita de tomate, que a veces necesitamos para cocinar, vale 48 centavos, un tarrito de estos de salsa de tomate. De proteína animal, vamos a llevarnos un pollo de estos, que vale 5 dólares con 53 centavos, llevémonos uno de estos. Queremos llevarnos un paquetico de estos de papas, para saborear de vez en cuando, vale 3 dólares con 98 centavos. Lleguemos. Igual necesitamos azúcar a 2.43, un paquete de estos, vamos a llevarnos un paquete de estos, 2 dólares con 43. Ok, especies, aquí están todas las especies, esto es algo que vale 2 dólares, 3 dólares, 1.97, 2 dólares con 98, hay muchos tipos de especies. Yo no voy a llevar especies, porque no sé los gustos de alguien más, pero es un cálculo que se puede hacer, adicionar 1 dólar, 48, 2 dólares o 3 dólares a la cuenta y eso es todo. Yo tengo especies, esto dura más de una semana, entonces no la voy a llevar. Algo tan importante que es el agua, vamos a llevarnos una canasta, una caja de estas de agua de 2 dólares con 68 centavos, una de estas. Esto es lo que vamos a llevar por ahora, por una semana, vamos a pagar a ver cuánto nos cuesta. Este fue el mercado que hicimos, para una sola persona y una sola semana. Este mercado nos costó en esta tienda de Walmart, el cual es económica y como de ahorrar se trata, nos costó 57 dólares y 33 centavos. Quiere decir que para un mes o 4 semanas, este mismo mercado, para una sola persona, valdría 229 dólares y 32 centavos. O sea que vamos a usar esta cifra allí, 229 dólares y 32 centavos de alimentación, para un mes y una sola persona. Hablemos del cuarto factor, transportación. Pero antes de hablar de transportación, hablemos de las aplicaciones más importantes que podemos usar, que nos van a ayudar para transportarnos o para reconocer el área donde nosotros estemos viviendo. Una de ellas es Uber and Lyft. Si no queremos usar nuestro vehículo o no tenemos vehículo, usamos Uber and Lyft para buscar una transportación rápida y al punto. Otra es Move It. Move It me va a decir el tiempo y la hora en que un transporte público, un bus público vaya a pasar por la zona donde yo vivo. Google Maps. ¿Quién no conoce Google Maps? Google Maps nos está dando una ubicación exacta de donde estamos y no solo eso, el sistema de GPS es muy avanzado. Es Tour Squad. Tour Squad es una aplicación que nos va a ayudar a identificar restaurantes en el área. Tenemos otra aplicación que se llama TAP. Esta nos va a ayudar a buscar un bebedero de agua. Y tenemos Wi-Fi Map. Wi-Fi Map nos va a ayudar a encontrar un sitio donde podemos conectarnos por Wi-Fi de una forma gratuita. Ahora si queremos comprar un vehículo, hay varias formas de comprar un vehículo. Una de ellas es Crackless, otra de ellas es simplemente ir a alguien que quiera vender su vehículo. Y la otra, un dealer. Hay dealers de carros de segunda y hay dealers donde venden carros nuevos. Nos vamos a enfocar para este video en comprar un vehículo nuevo. Pero vamos a buscar un vehículo económico. Hay varios modelos y marcas que podemos escoger para un vehículo. Vamos a mencionar algunas. Tenemos el Ford Fiesta. El Ford Fiesta es un vehículo que está costando alrededor de $16,000 dólares. El Ford Focus está costando alrededor de $17,500 dólares. El Kia Forte está alrededor de $17,900 dólares. Hyundai Elantra está costando alrededor de $19,300 dólares. Toyota Corolla está costando alrededor de $19,600 dólares. Hyundai Secret está costando alrededor de $20,000 dólares. Y el Mazda 3 está costando alrededor de $21,500 dólares. Cualquiera de estos vehículos son muy buenos, son muy económicos. Y es lo más barato en el mercado de vehículos que podemos conseguir. La cuota mensual de un vehículo depende de dos cosas. De tu crédito y de tu down payment. Hagamos de cuenta que tienes un buen crédito y quieres comprar un vehículo. Y hagamos de cuenta que estás dando un down payment de $2,000 dólares. De aquí depende también el APR o el APR que te van a poner encima del monto total que vas a tener que pagar mensualmente hasta que cumplas con toda la cuota de este vehículo. Vamos a basarnos en una mensualidad que cogemos cuando estamos comprando un carro de estas marcas que acabé de mencionar dando una cuota inicial de $2,000 dólares. Supongamos que tienes un crédito que no está malo, pero tampoco está muy muy bueno. Entonces vamos a poner una cuota mensual de $380 dólares. Pero ahí no para la cosa. Un vehículo no sale de un dealer si tú antes no le has comprado un seguro para este vehículo. La mensualidad normal de un seguro full cover, una cobertura total va a ser alrededor de $125 dólares a $150 dólares mensuales. Vamos a estar poniendo por aquí $380 dólares de la mensualidad de un vehículo y $150 dólares que es la mensualidad del seguro de este. Pero hay que adquirir algo más, que es la gasolina. La gasolina está más o menos de $2 dólares con $15 centavos usando la gasolina regular, la más económica. Un carro de los que mencionamos está llenando más o menos con $27 dólares. Full tank, llenando el tanque. Vamos a sacar entonces un aproximado mensual de $112 dólares para comprar gasolina. Entonces tenemos $380 de la cuota del vehículo, tenemos $150 del pago del seguro de este vehículo y tenemos $112 dólares que es la gasolina que vamos a usar para poder ir de punto A a punto B. Ahora hablemos del quinto factor que es el seguro médico. ¿Quién no necesita un seguro médico? Y aquí llegamos a un dolor de cabeza porque la salud en la ciudad de Fort Lauderdale o en cualquier lado en los Estados Unidos cuesta y cuesta mucho. La verdad es más fácil de obtener un seguro médico si trabajas para alguien, ya que tu empleador podría pagar hasta un 70% y tú pagarías solo un 30% que te lo sacarían directamente de tu cheque. Pero igual tú tendrías la oportunidad de obtener este seguro médico por medio de tu empleador o lo podrías obtener por medio de un programa nacional que se llama ObamaCare. ¿En qué consiste ObamaCare? Es algo muy amplio, muy extenso que en este video no podríamos explicar. Pero voy a darte un resumen pequeño de lo que consiste ObamaCare y cómo podemos obtener o cómo tú puedes obtener para una sola persona viviendo aquí en la ciudad de Fort Lauderdale un seguro médico. Ya que nadie está exento a enfermarse. ¿Por qué quién lo está? Para tú poder obtener un seguro médico por medio de ObamaCare tendrías que estar ganando entre $12,460 dólares anuales a $49,960 dólares anuales. Entonces, si tú estás entre ese rango, ObamaCare puede darte un crédito tributario dependiendo de tus ingresos. Si tú estás entre ese rango de ingresos y podrías caer entre una de cuatro categorías. ¿Qué categorías? La categoría bronce, la categoría plata, la categoría oro o la categoría platino. De lo cual, la categoría bronce, tu mensualidad va a ser muy barata, pero cuando vayas al médico, tu deducible va a ser muy caro. Y lo contrario, que la categoría de platino, que tu mensualidad va a ser muy cara, pero a la hora de ir al médico, tu deducible va a ser muy barato. Y dando un ejemplo más detallado, si tú quieres obtener la categoría de plata, tu seguro sería de $480 dólares mensuales, de los cuales el 90% lo va a pagar ObamaCare. Y a la hora de ir al médico, tú tendrías que pagar un deducible no tan caro. Pero hablando de un monto anual, serían más o menos de $675 dólares. Cuando tú divides ese monto en 12 meses, en realidad tu deducible no va a ser tan caro. Pero entonces, como en la categoría de plata, ObamaCare va a pagar un 90% de $490 dólares y tú vas a pagar ese 10% de la mensualidad que te da la prima de este crédito tributario. Entonces vamos a poner aquí una mensualidad de $50 dólares mensuales por tu seguro medio. Música Llegamos al sexto y último factor, y este es ropa y entretenimiento. Pero vamos a hablar de ropa primero. Esto depende si tú quieres vestirte con ropa de marca o simplemente lo que quieres es vestirte y punto. Si a ti te gusta la ropa de marca, hay muchos almacenes donde venden ropa exclusiva, bonita, ropa fina, pero igual sus precios son un poco elevados. Pero si tú quieres irte a una tienda donde simplemente quieras buscar algo para vestirte ahí, Hay varias tiendas aquí donde traen la ropa de estos almacenes de departamento que ya no se vende allí y las venden acá un poco más baratas, más fácil para adquirirlas. Ahora hay almacenes pequeños y grandes, pero te voy a presentar los almacenes que la gente comúnmente va aquí en el sur de la Florida. Y estos son los almacenes de Burlington, Marshall y Ross. Allí encuentras ropa igual de marca, igual de bonita, pero más barata. Igual consigues los accesorios para tú vestirte y cualquier tipo de calzado. Entonces teniendo esto en cuenta y basados en la experiencia que yo tengo de lo que estoy viviendo en este país, vamos a sacar un monto anual para vestirnos. Ahora no todos los meses vamos a tener que comprar ropa, pero yo diría que unos 400 dólares anuales para ropa es suficiente. Lo cual si dividimos esto en 12 meses, estamos pagando allí 33 dólares con 30 centavos para vestirnos. Entonces vamos a usar esta cifra aquí, 33 dólares y 30 centavos en ropa. Ahora hablemos de la parte que todos merecemos porque trabajamos muy duro y este es el entretenimiento. Bueno, para entretenerse hay muchos sitios y cosas para hacer. Por ejemplo, están las playas, están los teatros, está el cine, están los parques, están los museos, están los estadios. Hay mucho tipo de sitio para nosotros ir y entretenernos. Podemos sacar un ejemplo en cines. Un ticket está costando entre 13 y 14 dólares. Si estamos hablando de la playa, bueno, la playa es gratis, pero si piensas en parquear tu auto, en un día de fin de semana te va a costar 10 dólares por todo el día para parquear allí. Teniendo en cuenta todo esto y sin derrochar mucho dinero en lo que es diversión, vamos a sacar un monto mensual de 150 dólares para divertirnos. Entonces vamos a poner esta cifra aquí, 150 dólares de diversión, de entretenimiento. Y el total que necesitamos para vivir con este estilo de vida modesto y cómodo en la ciudad de Fort Lauderdale es de 2.514 dólares y 62 centavos. Bien amigos, este es el final de los seis factores esenciales para vivir en la ciudad de Fort Lauderdale de una forma tranquila, sencilla, cómoda, humilde. Recuerde que esto es un patrón que no necesariamente tiene que ser así. Usted vive realmente como usted quiera vivir. Espero que este video te haya abierto la mente si es que estás pensando mudarte a la ciudad de Fort Lauderdale. Recuerda que si vienes de otro estado o vienes de otro país y quieras vivir en los Estados Unidos, recuerda que también este video es para aquellas personas que puedan trabajar con documentos legales en este país. Ahora no te preocupes por el salario mínimo. Si sabemos que el salario mínimo en el estado de la Florida es uno de los más bajitos, pero no necesariamente vas a ganar un salario mínimo. Recuerda que el dinero lo haces tú y tus capacidades. Entonces, espero que este video te haya gustado, haya sido de amplia información para ti. No se te olvide darle un like bien grande a este video, compártelo con tus amigos, suscríbete si aún no lo has hecho. Esto es totalmente gratis y dale allí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda que este es José La Verde, tu amigo en el canal de YouTube como Holotuber y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.